Evangelio de hoy Viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja, barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo, y al malo, sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Ya viene el Señor. Salgamos a su encuentro. Él es el Príncipe de la Paz. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de malvivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la liturgia de hoy. El tono en que el profeta habla al pueblo de parte de Dios en la primera lectura, nos deja ver lo que sucede cuando el hombre decide caminar al margen del amor de su Señor. Se pierden la paz y la justicia. El tiempo de Adviento es un tiempo, como nos lo decía al principio San Juan Bautista, para corregir nuestros errores y para agregar a nuestra vida los elementos que hacen que toda nuestra existencia se adhiera más a Dios. Es tiempo, pues, de ver si nuestra relación con Jesús es estrecha, si nuestra oración es continua y si verdaderamente estamos buscando vivir de acuerdo al Evangelio. Enderecemos nuestros caminos para que nunca falte en nuestra familia y en nuestra comunidad la paz y la justicia. Aprovecha este tiempo para hacer una revisión en tu vida y poder así responder con generosidad al Señor. Lo único que no se nos perdonará, como ha dicho Jesús en otro pasaje, es el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, nuestra resistencia a la conversión. Debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que Dios ha hecho todo y más, con el fin de que nosotros regresemos a Él. Seguramente no habrán faltado invitaciones a retiros, a participar del sacramento de la reconciliación, a asistir a una misa o a una plática, y para muchos esto no ha sido suficiente. Dios nos lo han pintado de todos colores, pero muchos de nosotros, como la gente del tiempo de Jesús, siempre hemos encontrado un pero a la oportunidad que Dios nos ha dado, sea para convertirnos o para creer en nuestra vida de gracia, prefiriendo muchas veces continuar en nuestra tibieza. Es tiempo de darle ya una respuesta generosa al Señor, de abrir de par en par nuestro corazón para que el amor de Dios entre hasta lo más íntimo de nosotros mismos y produzca vida, y vida en abundancia. Decídete. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, cerca de Salamanca. Fue un religioso carmelita. A los 25 años se encontró con Santa Teresa de Jesús, que por entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Conquistado para la reforma, la inició con dos compañeros. San Juan de la Cruz es el doctor clásico de la teología mística, incomprendido y humillado. Murió en Úbeda en el año 1591. Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu, para disponer de una senda recta, por la cual puedas llegar a nuestro corazón. Amén.